Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Tu U Virtual, en el que vamos a hablar acerca de la estructura física de la célula. Recuerden que, aunque este es un vídeo de fisiología, pues al hablar de la estructura de la célula vamos a tocar ciertos puntos de la histología humana. No importa, simplemente vamos a seguir con eso. Vamos a empezar diciendo que la célula no es una simple bolsa que tiene un montón de componentes que habíamos mencionado en vídeos anteriores como enzimas, glucosa, proteínas y lípidos en sí, sino que la célula está estructurada, tiene forma y componentes específicos. Estos componentes que la célula tiene son estructuras físicas llamadas organelas. En algunos textos ustedes van a ver que les dicen orgánulos intracelulares, pero eso es como por la simple traducción del inglés al español en los textos. No le paren bolas a eso y quédense con organelas, que es la palabra que nosotros usamos normalmente en el español. Es importante saber que estas organelas son esenciales para que la célula funcione bien. Nosotros habíamos hablado de pronto de los componentes que formaban la célula en vídeos anteriores, pero si esos componentes no llegaran a formar las organelas, si no hubieran proteínas para formar estos estos componentes intracelulares, pues no habría vida en sí, porque sabemos digamos al poner un ejemplo que la mitocondria, que es una de estas organelas que decimos la mitocondria, produce aproximadamente el 95% de la energía que se consume en una célula. Entonces imagínense si no la tuviésemos, pues no tendríamos cómo producir energía eficientemente y simplemente no funcionaríamos como seres humanos. Veamos esta foto en la que podemos observar algunas de las organelas principales que tiene nuestro cuerpo. Esta es una célula en tres dimensiones que hay en un museo en India, pero eso no es relevante simplemente como para mencionarlo. Podemos ver aquí que la célula tiene su membrana plasmática. Vemos también que tiene aquí el núcleo con su nucleolo. Estas bolitas que ustedes ven por acá son los ribosomas. Este es el aparato de Golgi. Este es el retículo endoplásmico. Esta cosa rosada grande que voy a señalar acá para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Este retículo endoplásmico es importante hablar de él porque tiene dos partes esenciales. Tenemos el retículo endoplásmico rugoso, que es todo esto de acá, todo lo que va de esta raya hacia acá, o sea este pedazo de acá. Tenemos el retículo endoplásmico liso. Entonces era bueno hacer esa distinción para que ustedes supieran de qué estoy hablando. Simplemente voy a poner acá RE para que sepan que ese es el retículo endoplásmico. De todas las organelas vamos a hablar en un vídeo posterior, sino que este es simplemente para que ustedes la conozcan, como el nombre de ellas. Recuerden que todo está flotando sobre un citoplasma, o sea todo lo amarillo que ven ahí como el líquido de la célula donde todas las organelas flotan, ese es el citoplasma. Ven acá las mitocondrias, que son las que le está hablando ahorita, las que producen la energía de la célula, mitocondrias. Tenemos acá los centriolos. Esto de acá, estas pepitas de acá, o estas esferas partidas a la mitad. Esto es un lisosoma. No me cabe el nombre ahí, entonces lo voy a hacer aquí abajo. Es un lisosoma. Y estas verdes de aquí son vacuolas. Entonces, básicamente este vídeo era solamente para hablarles que la célula tenía una estructura de la cual vamos a hablar en los siguientes vídeos. Simplemente quería que se familiarizaran con las estructuras de las que vamos a hablar. Apréndanse los nombres para que cuando les hablen en los siguientes vídeos ustedes tengan una imagen visual más clara de lo que estoy diciendo. Sepan que todas ellas flotan dentro del citoplasma de la célula y que tienen una función específica muy importante cada una de ellas. Entonces estén pendientes con el siguiente vídeo para saber qué es lo que son las organelas de la célula, qué es la membrana plasmática, todo eso. Yo creo que el siguiente vídeo vamos a hablar solamente de las estructuras membranales de la célula. O sea, todo lo que hay acá en esta membrana de la célula. Porque no es tan sencilla como parece en el dibujo. Eso tiene un montón de cosas que regula todo nuestro funcionamiento fisiológico, ¿cierto? Entonces vamos a dedicarle el próximo vídeo entero solo a esa membrana de la célula. En próximos vídeos verán lo de adentro. Entonces suscríbanse a TuVirtual, visiten TuVirtual.com. Saben que esto es con mucho gusto. Espero que estén aprendiendo y sigan con nosotros. Saludos. También, si están viendo esto como en una serie de vídeos, sáltense en la parte del final en la que me despido para que les rinda más. Yo solo lo hago como para la gente que solamente se va a ver este vídeo y ya. Entonces, que sé muy bien. No sé por qué dije eso. Y hasta luego.